¿Qué es el tabaco? ¿Qué es el tabaco? Existía durante los años 70 y 80 en España un tabaco que se llamaba Ideales. Era una cajetilla además que en su formato exterior tenía unas características muy pop, muy vanguardistas. ¿Qué es el tabaco? El tabaco negro absoluto y barato se me ocurrió hacer una obra al respecto. Primero fue un libro de artista. Entonces yo iba cortando todas las distintas partes de la cajetilla por fuera y se iban acoplando cada una de las páginas. Y después pensé que por qué no hacer un formato grande a escala de esto mismo, aunque mantuviera también pegado en él esos fragmentos de la cajetilla. Miroría no acaba solamente en el título y en el desarrollo de Ideales de Elaboración Española, sino que hay que tener en cuenta que en el año 80 hubo una exposición que se llamó La pintura de los 80, comisariada por Juan Manuel Bonet. Dentro de esa misma exposición ya aparecía, como dentro de los cuadros, una tendencia en la pintura que era lo que se llamaba la pintura-pintura, o el soporte-superficie también, en el cual el trazo de la pintura era como un trazo muy sistemático de un gesto repetitivo. Y entonces yo imité precisamente ese gesto con los lápices estabilos para ironizar también sobre ese otro aspecto. Es decir, hay dos ironías en la obra. En cuanto a la exposición en su totalidad, pues me parece una exposición espléndida. Estamos de distintas generaciones y parece que vamos entrando en una cierta normalidad que yo creo que debe de haber, que cada uno esté representado como corresponde. ¡Gracias!